Ya llegamos al aeropuerto, como se dieron cuenta no grabé nada antes porque me estaba volviendo un poco loca. Ya estábamos comiendo porque falta como 40 minutos para ir a la sala, pero ya estamos muy emocionadas. Ya les estaré contando. Amigos, ya abordamos, nada, estamos esperando despegar. No estoy muy ansiosa por llegar. El primer día no hacemos nada. Ya el segundo y así, el tercero ya tenemos cosas que hacer. Yo creo que llegamos mañana, entonces son 11 horas de vuelo. Trajeron la cena y es pollo con leche de papa, verduritas, pan. Vean el agua. O sea, ¿qué es esto? Es un mazo de agua embotellado o cerrado, ¿verdad? Nunca lo había visto. Miren, es de Canadá. Qué cool. Yo estoy tomando vino, mi mamá ya se acabó su refresco y pidió lo mismo. Estoy viendo los increíbles dos. Amigos, son las dos de diecinueve. Todavía no llegamos, nos falta una hora. Ahorita les enseño. El desayuno del día de hoy. Vean, se separaron todos. Amigos, ya vamos camino al hotel y ¿qué creen? Se supone que nos iba a esperar un señor y el chavo que me organizó el viaje me mandó el número y todo. Le digo, es que ¿sabes qué? No está aquí. Le mandé foto y me fui a comprar el chip y le marqué al señor y sin apagado el cel. Y me dice, ¿sabes qué? Ya habló la compañía. ¿Tú crees que me dijeron que ya? Que se fue. El güey se fue así nada más. Dijo, ay, me voy. Este no nos vio y se fue, se unen. Y obviamente te tienen que esperar una hora y así. Y tuvimos que agarrar un taxi afuera del aeropuerto. Pero vamos ya camino al hotel. Amigos, ya andamos súper, súper ready. Ya andamos arregladas en guapas, sensuales. No, bien seria. Y pues ya nos enseñamos la mansión donde nos quedamos. Pero al rato se las enseño porque ya dejé todo tirado. Y llegamos rápido a cambiarnos y vamos para, yo creo que para la torre y dar un paseo, ir a comer. Ya son las cinco y media de la tarde. México son como las ocho de la mañana, no sé. No, como las nueve. Nueve y media, no sé. Pero bueno, a ver qué tal. Y ahorita les cuento. Amigos, ya llegamos a la torre. Mi mamá tomándose fotos de selfie. Nada, vean qué padre está aquí. Está fresco. Yo creí que hacía mucho calor porque vean el solazo. Y yo en falda. Vean qué bonito. Y aquí llevando horas tomándole una foto a la mujer. Así soy yo. ¿De qué min? Pues ya nos acercamos. Un poco más. Y estamos caminando hacia la torre. Y yo ando buscando que nos dijeron que venden vino, champán, todo eso para tomar. Porque así puedes tomar en la calle sin problema. Pues vamos a intentarlo. Pues mi mamá y yo decidimos venir a sentarnos aquí. Y casual, miren. Vamos a abrirla. No tengo ni idea. ¿Qué voy a hacer? Según el chavo me dijo como que así, ¿no? Oh, por Dios. Ay, qué nervios. Miren los vasos elegantiosos. Salud, mami. Te amo. Formas viajes así. Está buena. Está rica. Esto sin flash. Sin nada. Lo amo. Ay, oigan, mi mamá y yo ya estamos muy felices, mamá. Andamos dando la vuelta ahorita. Y pues lo único que queremos es como que tomar fotos. Estamos esperando a que la torre prenda para de ahí ya partir a cenar. ¡Mamá, voltea! ¡Voltea! ¡Voltea, voltea! ¡Ay, qué padre! ¡Wow, guac, guac, guac! Oigan, son nueve y media de la noche y parece súper temprano. Y en el súper está abierto. ¡Ay, te estoy grabando! ¡Padre! ¡Yeah! Oigan, pues venimos a comer y mi mamá pidió. No sabemos qué pidió. Es eso que se ve rico. Y yo pedí una sopa de cebolla. Está muy rico, ¿verdad, mami? Está muy bonito el lugar. Aparte, vean, no nos sentamos afuera. Claro es que no hace frío. Nada de frío. Pero yo soy súper friolenta. ¿Estás friolenta? Y aunque está tantito, sí, como me da al aire, luego digo que se desfría la comida y no me gusta. Entonces, preferimos comérnoslo adentro. Sí, una limonada mineral. Y vean lo que me trajeron. El limón, el agua mineral. Es que se ve como de cebolla, pero tiene como caldo de carne. ¿Y el suyo qué es? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es eso? ¿Y el salón está bueno? Entonces tomamos una buena decisión. Un plato fuerte, bueno, el mío es pollo según yo con crema de champiñón. Y mi mamá pidió algo que se ve como que son papas con queso. Pues bueno, amigos, ya estamos despiertas. Ya vamos al museo de Le Bré. Y pues nada, hay un tráfico espantoso. De seguro pasó algo. Ayer llegamos después de cenar, súper, súper tranquila. Nos dormimos y hoy se supone que nos íbamos a despertar súper temprano. Sonó mi despertador a las 7 de la mañana. Lo apagué y me quedé dormida. Y cuando desperté a las 9 y cuarto y yo, mamá, tenemos que estar a las 11 en el museo. Nos cambiamos, peinamos y nos pusimos besas. Y ya vamos del museo a ver qué tal. Estoy muy ansiosa. Yo ya fui, pero por fuera ni entré cuando vine, entonces va a ser nuevo. De ahí tenemos pensado irnos al Arco del Triunfo y empezar a caminar de regreso. No me acuerdo dónde empieza. Y de ahí a las 4 tenemos un recorrido guiado. Y de ahí 6 y media empieza nuestra cena en la Torre Eiffel. Y pues ya. Ya les estaremos contando a ver qué tal nos va, amigos. Llegamos, amigos, llegamos. Vean, está muy cool. Muero de frío. Pero está hermoso todo esto. Está todo el lugarcito alrededor. Ahorita se los enseño bien. Pero ya estamos formadas para entrar al museo. Y nada, qué emoción. Vamos a ver a la Mona Lisa. Ya andamos adentro. No inventen. Ver primero a la Mona Lisa. Vean. No. Wow, 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 wow. No inventen el techo, mamá. ¿Ya viste el techo? Está enorme. Déjenme decirles que hasta ahorita esto es lo que más me ha gustado hasta ahorita. Porque no hemos visto como que mucho. Pero está enorme. Las pinturas están increíbles. Y ahorita que llegue a la mujer, nada, se las enseño. Amigos, estas pinturas son de 1,494. Pero vean qué bien las tienen y qué padres. Wow, inventé. O sea, muy bueno. Oigan, amigos, y este museo el año pasado recibió 8,1 millones de personas que vinieron a visitarlo. Era un palacio. Pues ahora es un museo. Oigan, la Mona Lisa es la única. Como que la única que está como encerrada hasta ahorita que estoy viendo en un cristal. Creo que ya se la habían tratado de robar. ¿Ya la viste? Ya, ya la encontramos. Ahí está. Demasiada gente, demasiado. Es muy complicado tomarte una foto. Es muy complicado tomarte una muy buena foto. Y es demasiado complicado de llegar. Vean, ya estamos cerca. Solo que las personas sinceramente se avientan, te empujan. Les vale. Les vale. Ahí está mi foto. Pues después de un esfuerzo muy grande puedo llegar aquí. No, no acabamos. Llevamos una hora casi en el mismo lugar. Aquí demasiado y foto y así. Pues tienes que ver. Están muy chidos. Me encantan los cuadros. Y a pesar de los años, este es de 1,578. A pesar de los años, vean. O sea, las pinturas están intactas. Si a ustedes les gustaría venir, el precio para entrar a este museo es de 17 euros. Que más o menos vendría siendo como 380 pesos, 370 y tanto. Pero está muy cool. Ay, aquí hay una mujer que está pintando. Precioso. O sea, vas en cada lugar y hay varias chavas que están en el piso pintando. Quiero que vean esto porque todos tienen carita. ¿Qué es neta? Está increíble. Venimos a desayunar. Mirenla trabajando. Estamos dentro del museo todavía. Sinceramente, sentía mis tripas ya devorándose entre ellas y el líquido que tenemos que deshace la comida. Me estaba comiendo mis intestinos. Pues pedimos este sándwich. Papas y un agua. Es un paquete que venden de almuerzo. Cuesta por persona 3,50 euros. Que son como 300 pesos. Yo creo más o menos aquí dentro del museo. No nos dio tiempo de desayunar. Como les conté, nos levantamos tarde. Pero está muy, muy hermoso. Por suerte, encontramos mesa. Porque vean, o sea, ya todo esto está llenísimo. Pero está hermoso, ¿verdad, mami? Terminamos de desayunar y ya estamos, vean, en las esculturas. ¡Ay, la pompita! ¿Cuando te despiertas después de la cruda? ¿Cuando te despiertas después de la cruda? Ya salimos del Museo de Luz. Estamos en unos jardincitos que están aquí. Que ya se ve la torre, pero ya mojó a la gente. Mojó a todos. No inventes. Pues se me olvidó de enseñarles. Ya pasamos el Arco del Triunfo. Vamos a darnos el rol en esta calle, en esta avenida. Y vamos a llegar hasta allá abajo, que es donde tenemos que vernos a las 4. Pues nada, estamos muy felices, estamos muy contentas. ¿Saben qué? El problema ahora es que traemos abrigos de más. ¡No hace frío! O sea, aquí está el verano a todo lo que da. Es mucho calor. Y pues no sé si en los demás países que vamos a visitar va a estar así. Nunca había visto esto, la neta. En el McDonald's. Pides aquí. Estamos dando el recorrido y nos explicaron varias cosas de la arquitectura, por qué están divididos así, por qué las casas hacia arriba es diferente el techo. Casual, casi no va gente. En el río Sena. Estamos más cerca de Notre Dame. Pero por quedarnos a tomarnos fotos en el río, pues ya nos perdimos en el grupo. Mira. ¡Bye! Literal, sí han de ser más de 500 o no sé. Oigan, amigos, es que no lo reconstruyen o bueno, no le hacen más porque tiene impactos de bala. Vean la fila para entrar a la torre. Nosotros estamos aquí porque ya tenemos ticket. Tenemos que pasar y que nos revisen y todo. Babys, amigos, nos acaban de entregar los tickets para subir a la torre. Vean, estamos abajo de la torre. Yo la primera vez que vine no era así, estaba abierto, según yo. No sé si estoy loca, díganme si estoy mal o qué. Vean toda la gente, sus hombros y allá afuera ya pasamos. Ahora creo que solo estamos esperando a pasar al elevador. ¡Qué nervio! Y después de esto tenemos un crucerito por el río Sena. A ver qué tal nos va para ver París de noche. No puedes lograr el pizza. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yeah! Miren, ayer andábamos allá bebiendo mi mamá y yo. ¡Ay, Dios! ¡Se siente horrible! Ok, ok. Imagino que es para acá. Como que no se ve tan clarito. ¡Ay, Dios! ¡Se siente horrible! Como ansiedad y que voy a vomitar. ¡Ay, por Dios! Aquí otra vez. Y más grande, vean. No lo puedo creer, vamos a cenar en la torre. ¿Qué más? Buenas noches. Madame, este es tu teléfono. ¿Tienes alguna confirmación? Trajeron este pollito. No sé qué sea la espuma. Tiene como papa, puré de papa, pollo, espuma. Y nada, pues vamos a ver qué tal saben. Ustedes sabían que mi mamá cumplió años en septiembre, pero pues venimos a celebrarlo aquí. Y pues está muy feliz. ¡Ey, bravo! Feliz cumple. Que compras más, te amo. Amigos, pues ya salimos. La verdad, estuvo muy rica la cena. Salimos muy felices. Está muy chido, ¿no? Sí. ¿Está bien? Ay, me da miedo ver para un copo. Y bueno, aquí es como un bar, no sé. O es un evento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero está muy cool. Y ahora lo que vamos a hacer es subir a la torre. Pero creo que es por las escaleras. No sé en dónde están. ¡Ay, qué padre se ve! ¡Qué romántico! Estamos haciendo un esfuerzo, un esfuerzo muy grande para subir esto. Te lo juro que estoy muriendo lento y llevamos como... Pues ya estábamos arriba, pero nos falta seguir al segundo. Y la neta, ¿quién sabe cuánto más vayamos a tardar? Pues después de varias horas ya vamos a bajar, amigos. Y pues nada. Es desesperada porque esto baja un poco rápido. Vamos a ver lo de los cruceros. A ver qué tal. La neta, no tengo ni idea dónde es ni preguntar. Solo me dijeron de que para allá. Creo que ya llegamos. Vean esto. Estamos como en un crucerito. Vamos a dar la vuelta. El rolecín. Así, tipo así. Como ese. Como pueden ver, ahorita ya no hay gente. Es el último. Ya son 10 y media de la noche. Y pues vamos a partir. Es muy fácil. Tienes que pedir tus tickets ahí por donde están los chicos. Pasas el ticket port en esas maquinitas. Y ya das la filita. Y atrás, te metes aquí. Abajo también está cool. Pero pues no, no nos quisimos arriesgar. ¡Miren eso! Te metes a la red Wi-Fi y empieza la guía ahí a decirte. O sea, lo cargas y solito cuando pasas por algún lado, cuando pasas por algún lado, te empiezas a escuchar. Oigan, está súper cool porque seleccionas tu nacionalidad súper fácil. O sea, te metes a la red Wi-Fi que te dice en varios idiomas, en francés, español, inglés, bla, bla, bla. Después de que dicen eso, ya escoges, mira, español es tu nacionalidad. ¡Ay! ¡Guau, guau, guau! ¡Wui, guau! ¡Wui, guau! ¡Qué bello! Mi mamá ahí con el celo escuchando. Traen fiesta a los señores. ¡Qué bonito! ¡Hay muchísima gente! Vean, aquí enfrente de la torre venden crepas y hot dogs y cosas así. Nosotros ya compramos un vinito y vamos a pedir una crepa de Nutella con fresas. Esta es la mía, baby. Tres frecitos le pusieron. ¡Mexi! ¡Oh, my God! ¡Buenos días, amigos! Bueno, no sé a qué hora estén viendo este video, pero para mí son días. Nos acabamos de despertar, dormimos dos horas y media. Que nos quedamos en la torre, en lo que nos desmaquillamos. El chiste es que nos teníamos que parar 5.40 y nos dormimos como a las 3. Vamos a arreglarnos para irnos a otro lado que hoy nos vamos en metro. A ver qué tal los van. Ya llegamos al metro y creo que no hay nadie que venga o no sé. Déjenme ver. Dijo que a la derecha. Padre, porque la chava que nos tocó es mexicana. Entonces, estuvo fácil. Pues se nos acaba de ir el primero. Está peor que en el de México. Estaba llenísimo, atascadísimo. O sea, no nos pudimos ni subir. O sea, se empujaban. Ya estamos transbordando. Y déjenme decirles. Me traen un poco acá, mejor. Parece que se va a caer. Aquí vamos y creo que volvemos a utilizarlo. A ver si sí. ¿Sí? A ver. Ok, súper. Vuelves, sale aquí. Listo. Oigan, pues no fue tan difícil. Subes y te das cuenta que son dos. Entonces, ¿hacia dónde? Y ahí están las estas. Entonces, vamos a Versailles. Entonces, aquí se... Versailles. Y yo, mamá, ocupa todos los espacios para que no se siente nadie. Pues ya, ya nos bajamos. Y pues vamos a caminar. Vamos ya a caminar al palacio. Vean, allá está el castillo. Venimos hasta acá porque nos dijeron que teníamos que llegar súper temprano para que no hubiera mucha gente. Porque se llena. Vean esto. Todo eso negro que está ahí son personas. Es neta. Más que nos esforzamos, pues nada. No. Puede ser. Cuando quieres llegar temprano y ya. Hay mil gente que llegó. Después de correr entre piedras, llegamos. Esto es irreal, amigos. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Demasiado. No te puedes sentar ni nada. Pero bien. Ya llegamos a los jardines. Vean. ¡Wow! Me encantan los colores. Está súper bonito el día aparte. Está muy cool. Ahí va mi mamá que quiere ver qué hace y ya le va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, estás como... Mi mamá ya creía que iba a bailar de robot. Y se iba a empezar a mover. Miren qué padres árboles. Me encantan los colores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!